Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos llamado Oracle ECOHERENS, Redes de Datos en Memoria para Negocios de Alto Rendimiento. Quiero sobre todo daros a todos los que estáis ahí las gracias por asistir a este webinar. La verdad es que ha tenido una buena acogida, estamos muy contentos y está claro que estamos hablando de un tema que llama la atención y que ahora mismo es una prioridad para muchas personas y para muchas organizaciones sobre todo. Hoy, como ya sabéis, hablaremos de Oracle ECOHERENS, una solución que permite ejecutar y mantener aplicaciones críticas siempre de manera controlada, gracias a un acceso veloz y fiable a la información de uso frecuente. Como decía, vivimos en un entorno cada vez más acelerado, en el que se generan cada vez más datos y en el que las organizaciones necesitan tener acceso a esos datos de forma cada vez más rápida, más inmediata, desde más aplicaciones distintas. Entonces, bueno, pues todo eso hace que ECOHERENS encaje en toda una serie de problemáticas que veremos a lo largo del webinar. De hecho, con el webinar lo que pretendemos justamente es proporcionar una visión global del producto, demostrar su encaje en los principales escenarios de uso que hoy día las empresas más competitivas y que más están sufriendo estos problemas que comentaba antes, pues ya están poniendo en práctica. Y para ello, pues nadie mejor, desde luego, que nuestro compañero Leonardo Torres, arquitecto experto en arquitecturas complejas, que va a ser quien nos deleite con este webinar de hoy. No quiero yo robarle mucho tiempo a Leonardo, pero sí necesito, bueno, pues aprovechar un segundito para recordaros un par de cositas. La primera de orden práctico, ¿no? Al final de la exposición de Leonardo tendremos un turno de preguntas y debate, turno de preguntas y debate en el que, bueno, pues contestaremos todas las preguntas que hayan ido surgiendo a lo largo de la exposición de Leonardo. No necesitáis esperar al final de la exposición para hacernos llegar las preguntas. Me las podéis ir haciendo de llegar a través del panel questions, que podéis encontrar en vuestra aplicación de GoToWebinar o incluso a través del chat, si por el motivo que fuera no os apareciese el panel questions y tal. Hacedmelas llegar. Yo las iré clasificando y las pondré en orden para hacérselas llegar a Leonardo y que las conteste al final de su exposición de una manera, pues, muy interactiva, digamos. También me gustaría aprovechar la oportunidad para presentaros brevemente quién es A3Sistemas, para aquellos de vosotros que no nos conozcáis. Bueno, A3Sistemas es una empresa dedicada a consultorías, servicios de IT y desarrollo de software. Llevamos ya, pues, no sé, 19 años en el mercado. Actualmente somos más de 450 profesionales de IT y, pues, bueno, podemos estar contentos porque, a pesar de las dificultades de la crisis que creo que no os tengo que comentar, todos somos conscientes del entorno económico en el que vivimos, pues, afortunadamente, A3Sistemas, gracias a que nos ganamos día a día la confianza de nuestros clientes, continuamos creciendo. Alcanzamos una facturación de 21 millones el año pasado, lo que significa un crecimiento del 20% con respecto a la cifra del ejercicio de 2011. Y mantenemos, como os digo, esas tasas de crecimiento de dos dígitos que nos mantienen, pues, muy contentos y muy satisfechos. Contamos con oficinas en Madrid, en Barcelona y en Cádiz. Concretamente, de hecho, yo estoy en nuestra oficina de Madrid. Leonardo va a hacer la exposición desde la oficina de Barcelona. Por tanto, yo no le estoy viendo a Leonardo ahora mismo. Y, desde luego, somos partners de los principales fabricantes de software, ¿no? Aquí se mencionan varios, IBM, Microsoft, Atlassian. Pero hoy, desde luego, a quien, pues, tenemos que mencionar de forma clara, específica y a quien debemos dar las gracias por su ayuda en la organización de este webinar, es Oracle, uno de nuestros principales partners y, desde luego, pues, el fabricante de Coherence. Os recuerdo solamente también que tenemos un canal de YouTube en el que publicamos todos los webinars. Este webinar se está grabando y cuando, bueno, pues, sea más o menos posible, quiero decir, será esta tarde, mañana, el lunes, como muy tarde, también publicaremos el vídeo de este webinar, de tal forma que lo podáis compartir fácilmente con otras personas dentro de vuestra organización o volver a verlo en caso de que, bueno, pues, queráis repasar algunas cosas y tal. Como os digo, no quiero robaros más tiempo, así que ya solo para terminar voy a presentaros brevemente a Leonardo. Leonardo es ingeniero informático, arquitecto de soluciones con ocho años de experiencia en esas labores. Cuenta con múltiples certificaciones en tecnología Oracle y, bueno, su área principal de especialización son las arquitecturas orientadas a servicios, SOA, etcétera. Como os digo, poco más por mi parte, estaré aquí recopilando las preguntas que vayan llegando y volveremos a escucharnos al final de la exposición de Leonardo. Nos veremos de nuevo entonces, veremos o iremos, nos escucharemos de nuevo entonces y ahora lo que voy a hacer es pasarle el control a Leonardo durante un segundito, veréis que la pantalla cambia y tal, y a partir de entonces comienza ya su exposición. Muchas gracias por estar ahí. Hola, buenos días. Gracias por su asistencia. Gracias a mí por la presentación. Hoy vamos a presentar ahora con los clientes a través de datos de memoria para negocios de alto rendimiento. Primero vamos a ver de qué se trata de algo, de cosas conjuntas. Una primera aproximación es una base de datos. Una base de datos, pero, confidence, es distribuido. Son varias máquinas donde se instala el producto. Todas las máquinas están conectadas en un clúster y no se guardan los datos en disco, sino que se guardan los datos en memoria. Por tanto, el acceso es mucho más rápido. Es mucho más rápido. El acceso, los datos se guardan distribuidamente. El producto se encarga de distribuir los datos en los números recogidos. Inicialmente, Coquirens era solamente una caché de datos. Es decir, se guardan los datos más usados dentro de Coquirens y ya está. Pero también se puede utilizar Coquirens como reconocitorio principal de datos. Es decir, que tu publicación no guarde primero los datos dentro de una base de datos, sino dentro de Coquirens. Y Coquirens ya luego se encarga de guardarlos en una base de datos. Es decir, que Coquirens sea tu repositorio principal de datos. También, el producto luego fue avanzando y ahora Coquirens se puede hacer computación en gris. Se puede hacer ejecución paralela de procesos. Así como nuestro procedimiento dentro de una base de datos es el lugar más rápido para ejecutarse con lo que tiene el resultado. Igualmente, Coquirens tiene la capacidad de ejecutar procesos dentro de todos los datos. Estos procesos se ejecutan paralelamente, luego la información donde los datos se agregan y se devuelven al día. ¿Qué más? Así como una base de datos existen eventos, triggers, en Coquirens también. Yo me puedo suscribir cada vez que un dato se actualiza o cada vez que un dato se elimina, me puedo suscribir a ese evento y ejecutar alguna acción. Es como si fuera un trigger de base de datos. Es más menos una idea. También Coquirens soporta transacciones. Transacciones quiere decir que Coquirens me garantiza que el dato sea escrito en todo el grid o en todo caso se acerca de toda la transacción. Que garantiza que los datos son fiables. Coquirens. Como clientes de Coquirens nosotros podemos tener Net, Java y C++. más. Como producto Coquirens inicialmente tiene soporte para Java, ya que Coquirens está hecho con Java. Pero si compramos Coquirens Excel, tenemos también soporte para Net y para C++. más. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué problema soluciona con Coquirens? Vamos a ver qué soluciona con Coquirens. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve Coquirens? Entonces, vamos a ver el caso de uso típico. Ahora, ¿qué Coquirens ataca? ¿Cuál es el caso de uso? Vamos a verlo. La típica aplicación de tres capas que casi todos tenemos en nuestra organización es uno de los casos de uso. Luego veremos más casos de uso donde se puede usar mojillas, pero este es el caso de uso más típico. Entonces, tenemos un cliente, tenemos un servidor de aplicaciones y tenemos una base de datos. Y a veces un servidor de aplicación es Java o Coquire, o es un servidor de aplicaciones por internet, o es una máquina que tiene PHP, etcétera. Entonces, esto lo tenemos en muchas organizaciones. Esta arquitectura de tres capas o inigrafas. Ahora, empezamos a tener problemas. Tenemos una lectura intensiva, una lectura intensiva de datos, y tenemos un procesamiento intenso de datos. Entonces, necesitamos bajar el tiempo de respuesta. También necesitamos acceso transaccional a los datos. No queremos perder desafiabilidad en los datos. Entonces, nuestros problemas son descarabilidad. Y a lo que nos lleva a esto es a tener una arquitectura más compleja. Es decir, incrementar los servidores en la capa media. En vez de tener un solo servidor de aplicaciones, tener dos servidores de aplicaciones, tres servidores de aplicaciones. En vez de tener una instancia de base de datos, tener dos instancias de base de datos. Un clúster de base de datos. O en todo caso, empezar otras opciones, empezar a incrementar los recursos. Incrementar el CPU, incrementar memoria y también en la base de datos. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que el principal caso de uso que ataca confidence son problemas de performance. Problemas de performance en la aplicación. Bien. ¿Cuáles son las soluciones ante estos problemas de performance? Los problemas son escalar verticalmente, que es más CPU y más memoria en nuestras máquinas, en nuestros servidores. Que esto generalmente es más costoso que escalar horizontalmente. Que es la función más conocida, más aceptable actualmente y que usamos todos. ¿Qué significa esto de escalar horizontalmente? Es incrementar. Primero, los servidores de aplicaciones en la capa media. Antes tenía uno, ahora tengo cuatro. Ahora tengo cuatro, eso me trae el problema de repartir la carga. Entonces, por eso, tengo mi balanceador de carga. Antes tenía una instancia de base de datos. Ahora necesito dos instancias de base de datos. Para tener cuatro servidores de aplicaciones, necesito afinidad con la sesión. Y eso me trae el llamado problema de sesiones dignas. Necesito afinidad con una sesión, que cada vez que el usuario abra una sesión, les puse según un servidor de aplicaciones. Para sus siguientes llamadas. ¿Qué más? También me trae el problema de hacer caché de los datos más frecuentes. Estos servidores de aplicaciones, cada uno tiene su espacio en memoria. Cada uno tiene memoria dentro de cada máquina. Las memorias no están conectadas por ningún lado. No están conectadas, entonces, tienen que sincronizar esta información de caché. Seguramente, mediante métodos de guardar una base de datos, guardar una base de datos de esta caché y que siempre esté sincronizada. Siempre hay información que se requiere hacer caché en estos sistemas. Es muy usual esto. Entonces, hay que sincronizar esa caché. Bien, vamos a ver ahora. Después de ver estas dos soluciones, estas posibles dos soluciones, pues vamos a ver cómo se arreglarían los kits. Como me dijo el famoso profesor Belovín, cualquier problema de escalabilidad, se refería, puede ser solucionado añadiendo otra capa de indirección. ¿Esto qué significa? Otra capa de indirección. Es decir, antes teníamos tres capas, por eso ahora añadimos una capa más. La capa de confidencia. La capa de confidencia. Tenemos una alternativa más de solución. ¿Y de qué manera nos soluciona esto? Pues la escalabilidad horizontal que teníamos antes, ahora es menos compleja. Es menos compleja y es menos costoso. Vamos a ver por qué. Tenemos que el clúster a nivel de aplicación ya no se necesita. Ahora yo no necesito cuatro servidores, cinco servidores. Es muy probable que necesiten menos servidores. Esto depende del caso en especial del escenario. Pero es muy probable que necesiten menos servidores porque mucha carga va a ser procesada dentro de los nodos de confidencia. Ya no necesito cesar estignes porque los servidores ya tienen un lugar donde compartir esa información y es en los nodos de confidencia. Esa caché de la que estábamos hablando en la diapositiva anterior, ese problema de que las memorias de los nodos no estaban conectadas, ahora ya no existe porque ambos comparten la memoria compartida, que es confidencia. No necesito un balanceo de carga para los nodos de Coquirens, como este de acá arriba. No necesito un balanceo de carga. Coquirens hace balanceo de carga automático. Me conecto a cualquier nodo y ese nodo tiene emisión sobre todos los datos. Vamos a ver más adelante cómo funciona eso. El acceso a los datos lo hace Coquirens. Es decir, mi aplicación no se conecta directamente con la base de datos. Mi aplicación se conecta con la base de datos. Mi aplicación se conecta con Coquirens. Mi aplicación se conecta con Coquirens. Mi aplicación se conecta con Coquirens. Puede guardar transaccionalmente, hacer creaciones transaccionales entre los nodos de Coquirens. Y denle una conexión a la base de datos a Coquirens. Y Coquirens se encargará de descargar trabajo a la base de datos. No necesitará una gran base de datos ni muchos nodos clúster de base de datos para poder persistir información sin problemas. De hecho, si alguna vez tenemos un problema en la base de datos, Coquirens guardará esas operaciones y no habrá ningún problema. Si alguna vez la base de datos cae, la arquitectura seguirá funcionando. Coquirens guardará las modificaciones hasta que la base de datos esté en línea otra vez. Entonces, vemos que tenemos escalabilidad horizontal, pero con menos costo. Tenemos menos servidores de base de datos, tenemos menos servidores de aplicaciones. Hemos mejorado la performance por 10. Y todo esto parece maravilloso. Pero vamos a ver ahora cómo se logra en las siguientes diapositivas. Bien. Esto es un resumen de lo que explicaba antes. Sin Coquirens tenemos muchos nodos de base de datos, muchos nodos de servidor de aplicaciones. Y con Coquirens tengo escalabilidad horizontal, ahorrando costo, mejorando performance, menos nodos de servidor de aplicaciones, menos nodos de base de datos. Y creciendo por el lado de Coquirens. Cada vez que requiero guardar más información, pues más nodos de Coquirens. Bien. ¿Cómo se logra todo esto? Luego de ver el overview, vamos a ver cómo funciona Coquirens. ¿Cómo funciona Coquirens? ¿Cómo es que todo esto, todas estas promesas se hacen realidad? Vamos a ver. Bien. Primero, entender que cada nodo de Coquirens es una máquina virtual Java. Coquirens está hecho con Java y un nodo de Coquirens es un proceso Java. A nivel de sistema operativo. Y luego, entender que es un clúster Coquirens. Varios nodos de Coquirens conectados hacen un clúster de Coquirens. Luego, entender la estructura de caché de Coquirens. ¿Cómo se guarda la data dentro de esos nodos de Coquirens? Es súper importante. La estructura de datos que tengo es súper importante. Coquirens no guarda los datos como una base de datos de forma relacional. Coquirens guarda los objetos serializados. Es decir, es más de forma orientada a objetos que de forma relacional. La estructura que yo elija para guardar los datos en mi proyecto va a determinar también la performance que yo tenga con Coquirens. ¿Qué más? Tenemos cómo Coquirens soporta la alta disponibilidad. ¿Qué pasa si uno de los nodos de Coquirens, donde había datos, pues se cae? Pues siempre tenemos el nodo vocab. Bien, vamos a ver, vamos a desarrollar cada uno de los puntos anteriores. ¿Cómo funciona Coquirens? Vamos a ver. Primero, ¿cómo guarda los datos? Acá tenemos un cliente de Coquirens. Tenemos un cliente de Coquirens que puede ser un servidor de aplicaciones, cualquier sistema que se conecte a Coquirens. Este servidor, este cliente envía datos a Coquirens y Coquirens reparte esos datos, en este caso países, reparte esos datos en los nodos, en los nodos que estén prendidos de Coquirens. Cada nodo es una máquina virtual, cada nodo tiene su espacio en memoria. Coquirens conecta todos los nodos mediante la red y se encarga de repartir esos datos. Y tener más o menos todos los nodos balanceados con la misma cantidad de información. Entonces, esto es transparente para el desarrollador. Es transparente. El desarrollador no tiene que decir, me conecto a tal nodo y... Tú te conectas al clúster. Ni siquiera tienes que elegir el nodo al cual conectarte. Cada miembro de... Cada nodo de Coquirens tiene acceso a todos los datos. Cada vez que me conecto a un nodo, pues, es como si me conectara a todo el clúster. Cada nodo sabe dónde estamos en los datos. Todas las localizaciones de datos son conocidas. ¿Sí? No hace falta que se haga una look-up. No hace falta un registro. Coquirens tiene todas esas tareas recientas. No hace falta que yo me vaya a buscar un registro para... Un sistema de registro para que me responda que el nodo está acá. No hace falta. Si yo prendo un nodo nuevo, se une automáticamente al clúster. Y caliente, no hay necesidad de reiniciar todos los nodos. Y el balanceo de carga es automático. Yo no necesito un balanceo, no necesito un sistema de balanceo para que me haga falta la carga entre todos los nodos. La mayoría cliente que se ejecuta... La mayoría cliente de Coquirens que se ejecuta... Y hace esa tarea de balancear entre todos los nodos. Ahora, desde el punto de vista del desarrollador... Guardar un dato en Coquirens es tan simple como estas dos líneas. Primero, tener una referencia a la caché... Que esto es... Un cache map, literalmente. Y colocar el dato clave y valor. Ya está. Con esto he volado la información en el clúster de Coquirens. A quedarnos cuenta que acá no... No he elegido el nodo. No es un trabajo de conectarme, de tener un... No es cierto ni nada. De todo eso se encarga la librería cliente de Coquirens. Y... Un fichero de configuración... Que sí que necesito... De lado de la librería cliente. Bien. Bueno... Vamos a ahondar un poco más en esto. De cómo se guardan los datos dentro de Coquirens. Bien. Coquirens está hecho con Java. La librería cliente está disponible para Java, para .d, para C++. Este es un ejemplo de cómo con Java se puede guardar información dentro de Coquirens. Los datos guardados en Coquirens son nuestras mismas entidades de Java. Estas entidades tienen que ser serializadas en el formato de Coquirens. El formato de Coquirens, para serializar, el mejor formato es el Portable Object. Tenemos que anotar nuestras entidades, una nueva Outer World. Y de esta forma... Eh... Somos parte de las entidades de Coquirens. El paso dos... Luego de anotar mi entidad, el paso dos es el que hemos visto antes. Tener una referencia a la caché, que es un cache map. Y guardar. Guardar el objeto detenido antes. La importancia del Portable Object es que es mucho más rápido que la interfaz serializable del poder de cada Java. Es mucho más rápido. Y también, el Portable Object es un formato independiente de la arquitectura. Es decir, de que Coquirens puede tener clientes Java y clientes .NET compartiendo información, compartiendo objetos dentro de Coquirens. Si los objetos son procesados en Coquirens, se pueden compartir. ¿Sí? Se pueden compartir. Es decir, si yo hago algo con Java, el objeto Justomer, lo puedo recoger por un cliente en Coquirens sin ningún problema. ¿Quién sabrá serializarlo con Java y deserializarlo? Porque es un portable. Siguiente. Vamos a ver, seguro que se han preguntado qué pasa si uno de los nodos cae. ¿Qué pasa si uno no cae? Estoy recogiendo un dato, digamos, usted recogiendo un dato, pero ese no ya no está disponible. Entonces, siempre se cuenta la información en un modo de backup. En un modo diferente se tiene un backup de información. ¿Sí? Esto por defecto se tiene. En un modo de backup, por lo menos. Para esto, Coquirens siempre está verificando la salud de otro nodo. Cada nodo siempre verifica la salud de otro nodo. Y cuando este nodo se encuentra y no responde, cuando todo funciona, pues este nodo es puesto en estado de diagnóstico y es expulsado de plástico. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos datos que tenía el nodo caído? Pues, Coquirens, el producto se encarga de redistribuir los datos automáticamente. El nodo tiene que haber ningún proceso lanzado por el usuario. Estos datos se redistribuyen en los nodos que están muertos. Bien. Ahora, vamos a ver. ¿Podemos delegarle a Coquirens? Y es el caso de uso más típico. Es el caso de uso de delegarle a Coquirens que escriba la base de datos. Es decir, yo escribo, mi aplicación es escribir a Coquirens, actualizo Coquirens, ley Coquirens, usa Coquirens como su base de datos. Y Coquirens, detrás de la palina, se escribe a la base de datos. Entonces, una de las formas es write-class run. En la siguiente expositiva hay otra forma. Las dos son alternativas. Vamos a ver primero esta. La API acepta las modificaciones. Las updates, las CLX, aceptan las modificaciones directamente del cliente Coquirens. Y Coquirens, después de unos momentos, envía la actualización, pasados, envía la actualización a la base de datos. Entonces, esto es, en cuestiones de performance, es muy bueno. Porque el paso uno se hace asincronamente. El paso uno se hace asincronamente. Actualizar datos de memoria no tiene casi pegas en performance, no tiene problemas de performance. Actualizar datos del disco sigue bien. Entonces, esto se hace asincronamente y el paso dos se hace asincronamente. Es más, yo puedo decirle a Coquirens que haga el paso dos luego de un tiempo configurable del detalle. Esto nos permite a Coquirens juntar varias operaciones hechas en ese tiempo y enviarlas a la base de datos como si fuera una sola conexión. El típico Batch Insert, digamos. Acá se reciben cinco Inserts en un segundo, o cuatro Inserts en un segundo, y luego de, y luego, Coquirens en dos segundos, pues, hace una sola conexión y enviarlas a los cuatro Inserts. Entonces, esto descarga, trabajo a la base de datos. No necesito una gran base de datos ni un clúster de base de datos ni muchas nuevas bases de datos para exportar eso. Y bien, ¿qué pasa si la base de datos está no disponible en ese momento? No hay problema porque Coquirens guarda estos en una cola, guarda las operaciones en una cola. Y cuando la base de datos está en línea, estas operaciones se ejecutarán. Bien, ¿cuál es la otra alternativa? Alternativa diferente. Esta alternativa nos permite tener siempre sincronizadas la base de datos y el caché de Coquirens, y la información en Coquirens. Esto puede ser necesario en algún escenario donde se requiera la información siempre sincronizada. La información en la base de datos tiene que ser en el mismo momento la misma información en el clases de Coquirens. Entonces, yo hago update a Coquirens y también en ese mismo momento se hace update a la base de datos. Yo hago un select en Coquirens. Y si no está en la calle, se busca en la base de datos. Bien, si ya está en la calle, pues ya no se busca en la base de datos. Se coge directamente la calle. Bien, ¿qué más se puede hacer en Coquirens? En Coquirens también se pueden buscar los datos. Se pueden encontrar los datos no solamente por la clave. Ya que hemos visto que se guarda como un cachemar, se pueden obtener los datos por la clave del cachemar. Pero también se pueden obtener los datos usando filtros. Se tiene el API de filtros. Acá estoy recogiendo todos los datos que tengan el account ID igual de a uno o dos tres. Hay el API de filtros. Y también se puede hacer Coquirens, como si fuera una base de datos. Esto no es SQL exactamente. Se llama Coquirens Perilanguage. Pero es muy... Es del estilo de SQL. ¿Qué limitaciones importantes tienen? Por ejemplo, que no puedo hacer from de dos cachés diferentes. Como si fuera una base de datos relacionada. Acá estoy haciendo from de una sola caché. Pero... No puedo hacer un joven con otra caché. Solamente de una. ¿Qué más? Coquirens... Y esta es la característica más interesante para mí. Es un sistema de procesamiento paralelo. Coquirens... Coquirens... Se puede hacer una computación en gris en Coquirens. ¿Qué significa esto? Así como los procesos de una base de datos se ejecutan en ese lugar más rápido para procesarlo. Para procesar esos datos. Nunca... Los procesos de datos van a ser más rápidos que en el lugar mismo donde están los datos. Entonces, de la misma forma, yo puedo enviar ese proceso a todos los nodos de Coquirens. Envío ese proceso a todos los nodos de Coquirens, ese trozo de código que quiere ejecutar. Lo envío a todos los nodos y todos los nodos ejecutan paralelamente. Porque cada uno tiene procesador, cada uno tiene recursos, cada uno encuestará una máquina diferente. Cada uno ejecuta el procedimiento y luego la información se retorna agregada. Se retorna al cliente agregada. Bien. Acá tenemos un pequeño trozo de código ilustrativo de cómo es un procedimiento que se ejecute en los nodos de Coquirens. Hay que extender de la clase abstracta abstract processor. En este caso, se está diciendo o se está haciendo una operación pequeña sobre los bins de tipo store que están en los nodos de Coquirens. Y cada uno se publica por dos. Estoy actualizado en todos los nodos de Coquirens. ¿Qué más? Así como en una base de datos se puede hacer triggers, también en Coquirens se permite registrar el interés en un elemento de caché. Por ejemplo, ejecutar un trozo de código cuando se hace un update o cuando se registra un dato nuevo o cuando se hace un delete en un elemento de la caché. ¿Qué más? No es necesario hacer un pool para ver si un dato ha cambiado. Es decir, ya que existen unos objetos en Coquirens, no es necesario que yo esté mediante un hilo accediendo a un dato para ver si ha cambiado o no. Y ejecutará ese trozo de código cada vez que yo haga, cada vez que ocurra. ¿Qué más acerca de las transacciones? Las operaciones en el GRIF son transaccionales. ¿Sí? Cuando yo hago una operación de modificación, pues esos datos, esa operación se confirma cuando todos los elementos de la transacción se han terminado en todos los nodos de Coquirens. Entonces, se garantiza la consistencia de datos en el GRIF. ¿Qué más? Luego, acerca de cómo se guardan los datos dentro de Coquirens. En las diapositivas anteriores siempre habíamos visto este modo de guardar los datos de forma distribuida. Es decir, en cada modo, en cada método de Coquirens, se esparzan los datos, datos diferentes. Un dato es un dato de backup, un dato es un dato de backup. Por ejemplo, A y el backup de A, B y el backup de A y así. Coquirens esparce en el modo distribuido de los datos. Pero existe también la otra alternativa de guardar los datos de modo replicado. El modo replicado es que todos los nodos de Coquirens tienen exactamente la misma información. Y esto puede ser interesante para escenarios de lectura intensiva. Porque cuando tenemos lectura intensiva, yo me conecto a cualquier nodo y recojo la información mucho más rápido. ¿Por qué? Porque cuando yo me conecto en modo distribuido, este nodo tiene que hacer conexiones a otros nodos para recoger la data que le falta. En cambio, en modo replicado, eso no pasa. ¿Sí? Es la principal diferencia. Y acá tenemos una tabla de ventajas, desventajas, de diferencias. Por ejemplo, el modo distribuido es más escalable porque necesito menos memoria. En modo replicado, cada nodo tiene que tener la misma cantidad de memoria. La misma cantidad de memoria. Si en modo distribuido yo quiero apasionar, digamos, 20 gigas, o replicado, eso será mucho más. Porque todos los nodos tienen que tener la misma cantidad de memoria. ¿Qué más? La latencia. En modo distribuido hay una latencia porque hay conexión entre los nodos para buscar información. En modo replicado no hay esa latencia. Entonces, hemos distribuido la lectura paralela, dos o más, dos conexiones. En modo replicado, pues, una sola conexión, no hay latencia. Entonces, cuando se lee, cuando se hace, en modo distribuido, se hacen N conexiones. Se hacen N conexiones porque uno no va a buscar los datos en los demás nodos. En modo replicado solo se hace una conexión, no hay latencia. ¿Qué más? ¿Dónde podemos usar Confidence? Otros escenarios donde podemos usar Confidence. Otros casos de uso donde podemos usar Confidence. que es Confidence Web, Confidence URM y Confidence REST API. En las negociaciones anteriores hemos visto el caso más típico, que es Confidence Cache, pero Confidence también se puede utilizar en servidores JEE para reemplazar el manejo de sesiones. Además, se puede utilizar como Cache L2 en Api Sovereign, como Toplink, Hyperlink, se puede utilizar también como un servidor REST, porque Confidence tiene un API REST, y desde que tiene un API REST se puede conectar a Confidence diferentes tipos de sistemas, por ejemplo PHP, y eso tiene un cliente PHP, pero como tiene un API REST podría ser el uso de este API REST, conectándose a Confidence Cache. Entonces, Confidence Web. Confidence Web es muy fácil de configurar para servir a las JEE, es muy fácil de instalar, no es intrusivo, no tiene que modificarse en el código de la aplicación. Confidence REST también es muy fácil de configurar, esto sirve como Cache L2 para APIs relacionales. ¿Qué más? Confidence REST API. Confidence REST API, otra forma de usar Confidence, así como se puede hacer .git, usando la librería cliente de Confidence, también se puede hacer .git, pero mediante el API REST, mediante llamadas HTTP REST, se puede hacer las operaciones entre Confidence. Y acá tenemos un BUS, para que las organizaciones, organizaciones que tienen un BUS, pues, los servicios, acá se tienen dos business services, servicio A1, servicio A2, que publican operaciones de Confidence dentro del BUS, dentro del BUS, dentro del BUS y se orquesta. De hecho, hay un patrón, un patrón, que se llama Sona Service Grid, que trata de cómo usar estas tecnologías de Cache distribuido para mejorar la performance, en la intervención de Cache L2, como se hace uso combinado con la intervención de Cache L2. Bien, ¿cómo implementar Confidence? ¿Cómo implementar Confidence? Bueno, los pasos a grandes rasgos son, definir las entidades, definir los bins de Confidence, los portavolos, definir las entidades de dominio, así como cuando hacemos un A2, definimos el esquema racional, las tablas, etc. Igual, cuando vamos a implementar Confidence en que la definimos las entidades, los objetos conectados. Esto tiene que estar guiado por una desnormalización de los datos. Estos datos tienen que estar definidos de una forma en que el acceso, de favorecer el acceso, de una forma en que el acceso puede ser mucho más rápido. Bueno, luego, podemos definir los procesos de ejecución paralela. Esta especie de estos procedios que comentaba que se ejecutan del orden de grid, llamamos procesos, definimos los procesos, definimos la topología de caché, puede ser, como vimos antes, replicado, puede ser distribuido. Y lo que nos mencionamos antes es que también puede ser mix, obtener algunas cachés distribuidas, una réplica fácil y en la misma instalación, sin ningún problema. Y luego, un paso muy importante es elegir el número de nodos, la memoria, las máquinas virtuales, los procesadores que va a tener y la configuración de los nodos es súper, súper importante para ganar esta performance. Y luego, hacer una prueba de concepto y tunear. Es muy importante tunear, tres veces tunear, 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 etc. Esto es, siempre se puede mejorar, siempre hay cosas que mejorar dentro de la configuración de cofinancia. Así que, hay cosas, cada release está sacando nuevas cosas. Por ejemplo, en la última release, nosotros tenemos, tenemos que podemos pasear los queries y ver si se están accediendo mediante índices. Así como tenemos el explain plan de base de datos, podemos ver si cofinancia está usando todos los índices. Si conocemos los selects, están bien construidos. O sea, las herramientas para saber si nuestros queries están bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos confines y arcaché también, que me he comentado que es un arcaché, pero del ángulo cliente. Confines y arcaché es un espacio de memoria dentro del cliente que se usa antes de llegar a los nombres de confines. Antes de llegar a Confines Grid, se verifica si el dato es para el ángulo cliente. Y bueno, si está ahí, se reúne. Es confines y arcaché. Bueno, espero haber dado una idea general para que escogírense el caso de uso típico, el caso de uso, los casos de uso alternativos. Muchas gracias por su atención. Estoy haciendo unas preguntas ahora. Muy bien, Leonardo, muchas gracias por tu presentación. Espero que haya sido de vuestro interés. Debo pediros disculpas porque algunos nos habéis comentado que estabais teniendo problemas con el audio. Sí que es cierto que en ocasiones desde nuestra oficina de Barcelona no sale el audio perfecto. Por aquí se oía más o menos bien, pero la experiencia puede ser distinta en función de la conexión de cada uno. En cualquier caso, para minimizar el impacto de este problema vamos a recuperar el control desde aquí de la presentación de tal forma que Leonardo lo único que envíe sea audio en lugar de vídeo y eso seguro que reducimos el impacto del problema de la conectividad. Bien, bueno, confío en que hayáis obtenido una visión general de para qué sirve Cogírense, el escenario principal en el cual se utiliza. Vamos a pasar, si os parece, a las preguntas que nos han ido llegando a lo largo de la exposición y que ahora mismo, de hecho, pues también veo que llega alguna. No lo dudéis, hacerlas llegar ahora a través de la aplicación Questions, del panel Questions que podéis ver ahí en GoToWebinar. Empecemos con la primera. Leonardo nos pregunta, Diego, dice, ¿qué pasa cuando rebasamos la capacidad de memoria de Cogírense? Sí, es una pregunta muy importante. Primero, ¿qué límite de memoria puede tener con Cogírense? Cogírense tiene los límites de memoria que tiene una marca virtualizada. Tanto los dos de Cogírense hay configuraciones para llegar, por ejemplo, a guardar de la variedad de datos en memoria. Por ejemplo, si punto varias normas de Cogírense. Si paso, digo, un límite de datos, existe lo que se llama ahora Cogírense en la Stig Data y que esto significa que cuando yo sigo guardando en Cogírense y Cogírense ya no tiene espacio, Cogírense va a enviar esta información o de un repositorio más en él. Quiere decir, es un disco, pero en este caso, en Cogírense en la Stig Data se recomienda un disco sólido. El disco sólido es mucho más rápido que un disco, que los primeros discos que usamos, y bueno, para no perder tanto performance. Siempre el acceso a memoria es más rápido que el disco, pero con este trozo de información que ya nos pido guardar, pues, es igualdadísimo. Sin la respuesta. Muy bien, o sea, que no estamos limitados únicamente por la memoria que tengamos disponible. Bien, nos pregunta también Antonio Rodríguez, nos pregunta, dice, ¿cómo filtra Cogírense? Es decir, bueno, refraseando lo que nos pregunta, dice, ¿existen los índices en Cogírense? Sí, sí, es correcto. Así como en la base de datos existen índices, también existen índices que puedo acceder a mis estructuras de datos. Existen unos índices predefinidos que el API de Cogírense me proporciona, por ejemplo, índices para enteros, etc., para strings. Y luego, también el API me permite a mí desarrollar mi propio índice. Y así, de esta forma, le indico a Cogírense, que es lo que, como bien, quiero buscar los datos. Eso es. Muy bien. Mira, también Manuel Fernández nos pregunta, dice, si Cogírense mantiene la información hasta levantar la base de datos, ¿requiere una gran infraestructura similar a la usada por la base de datos? Sí, la diferencia, la diferencia, es decir, no requiere la misma infraestructura. La diferencia es que Cogírense es más escalable, es más escalable horizontalmente que una base de datos. Una base de datos, muchas veces se escala verticalmente. Es decir, se prefiere añadir una CPU, una memoria, una base de datos para escalarla. O, si estamos hablando de Brankley, por ejemplo, se prefiere tener una rata, añadir uno más de Brankley, unos costos que se publican. En cambio, en Cogírense, en Cogírense tú puedes añadir, siempre la escalabilidad es horizontal. Tú puedes añadir una máquina más, de poco costo, otra máquina más, otra máquina más, de poco costo, y se integra el grid. No tienes que apagar todo el sistema de Cogírense para añadir otro nodo. Puedes añadir más máquinas, a medida que se necesite. Proporcionar más memoria, más personas. Entonces, esa es la diferencia, la escalabilidad, la escalabilidad de Cogírense versus la escalabilidad de los datos. Y, Leonardo, lo pregunto yo realmente. En realidad, puesto que Cogírense es, digamos, un producto muy específico de caché de datos, entiendo que estará optimizado también, ¿no?, a la hora de servir esos datos. Es decir, a igualdad de máquina, probablemente Cogírense será, digamos, más eficiente que si tuviéramos que acceder en esa misma máquina a los datos directamente contra la base de datos Oracle. No sé si me estoy explicando. Quiero decir, deberíamos entender que, a igualdad de máquina, Cogírense da para más que si tuviéramos una base de datos en esa misma máquina. ¿Cierto? ¿Me equivoco? Esto es una promesa de Cogírense porque estoy excediendo los datos en memoria. En cambio, en la base de datos, las datos van a buscar lo primero al disco. Entonces, el acceso al disco es mucho más atento que el acceso a memoria. Muchísimo atento que el acceso a memoria. Y luego, esto también depende de cómo estoy guardando la información en Cogírense. Por eso, la última RPT explicaba que es muy importante la topografía elegir cómo guardo la información en Cogírense. Porque si yo la guardo como si fueran tablas de bases de datos con la misma estructura sin desnormalizar antes los datos, pues es posible que me hago en Cogírense y me dé igual el tiempo que en Cogírense. En Cogírense, el producto me da la capacidad pero yo tengo que usarlo como más apropiado. Es decir, tengo que desnormalizar los datos, tengo que organizar los datos dentro de Cogírense para que el acceso sea rapidísimo. Está claro. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Mira, nos la hace llegar Ignacio. Nos dice, basándonos en un grid que no tiene conectividad directa con la base de datos, es decir, que la lectura y publicación de objetos solo es realizada por un cliente Java, ¿cuál es la mejor manera de relacionar los diferentes objetos en el grid? Una pregunta muy ya bien dirigida. A ver, vamos a repetir una última parte. Sí, bueno, voy a intentar hacértela llegar también por la aplicación para que la tengas ahí, pero dice, basándonos en un grid que no... No tiene los datos. Sí, basándonos en un grid que no tenga conectividad directa con la base de datos, es decir, que la lectura y publicación de objetos solo es realizada por un cliente Java. ¿Cuál es la mejor manera de relacionar los diferentes objetos en el grid? Vale, la mejor manera de relacionar los objetos en el grid. No entiendo muy bien la primera frase, o sea, que tiene que ver con que no estés conectado con la base de datos. Imagino que la pregunta más por el tema de cómo guardar la información dentro de Confidence es la mejor manera de relacionar los datos en el grid. Pues, como comentaba antes, Confidence guarda los objetos y realizados. Entonces, es más una base de datos, es más orientado a objetos que relacionar. es decir, no es nada relacionado con objetos. Entonces, tú tienes que guardar los datos en Confidence. La mejor manera de relacionarlos es desnormalizadamente. Tienes que guardar los datos listos para la respuesta, pensando en cómo hacer la respuesta de los datos. No nos guardes los datos como no nos relaciona en los datos en Confidence como nos relacionarías en una base de datos. En una base de datos, por ejemplo, tienes entidad, factura, entidad, cliente. Y son tablas diferentes los relacionados. Pues, en Confidence, si te interesa, podrías meter todo esto en una sola estructura, no separarlas. y esto para que la respuesta sea mucho más rápida, es tener una cierta redundancia de datos en memoria para favorecer el acceso. espero haber respondido esto. Bien, en cualquier caso, Ignacio, si no te hubiese quedado claro, pues te puedes poner en contacto con nosotros y, bueno, animo al resto de asistentes también a hacerlo. A través de la dirección marketing arroba t-systemas punto com, pues podemos canalizar las respuestas a, perdón, las preguntas que decía Leonardo que os puedan surgir en los próximos días. Mira, Ignacio también nos pregunta, dice, ¿cómo soluciona Cogines la sincronización de información de diferentes data grid en diferentes data centers? Vale. Pues, inicialmente, el grid de Cogines, en principio, en la mayoría de instalaciones se instala dentro de una diversidad, es decir, todos los nodos tienen que estar dentro de una red rápida. para que los datos se pasen entre los nodos con gran rapidez y no haya ningún problema. Cuando hay transacciones distribuidas entre todos los nodos, esto tiene que ser súper rápido. Cuando yo quiero conectar los data centers, eso en principio ya no está relacionado por el producto. entonces, tendremos que buscar una solución fuera del producto. Esto puede ser mediante colas, por ejemplo, que Cogines guarde los datos a una cola, así como Cogines hace un find-refind a una base de datos, que es un repositorio más lento. Igualmente, Cogines hace la modificación de datos a una cola, está corriendo por la red lenta de información y se va a otra de centro en otro país, etc. Muy bien. Y mira, en esta línea también, Manuel nos manda otra pregunta, dice, ¿genera mucho tráfico la comunicación entre nodos? ¿Existe una regla para aproximar el número de nodos que debemos implicar en el proyecto? Pues, lo típico son, no debemos tener una máquina y levantar ahí todos los nodos. Primero, para tener alta disponibilidad tenemos, debemos tener varias máquinas diferentes, por si cae alguna. Estas máquinas diferentes deben tener nodos de Cogines según la capacidad de memoria que tenga cada máquina. Por ejemplo, es típico de dos a cuatro nodos, es típico. Por limitaciones de máquina virtual, cada modo no podemos tener un nodo que tenga un nodo digamos, ¿no? Cada nodo puede tener más, dos o cuatro figas, dependiendo del JDC que estemos utilizando en la máquina virtual que estamos utilizando. Dos a cuatro gigas cada nodo. Entonces, con esto podemos multiplicar y llegar al tamaño de memoria que queramos. Y luego la pregunta acerca del tráfico de datos. Cogines hace tráfico de datos más cuando está en un modo distribuido que en un modo replicado. En un modo replicado, claro, cada nodo no necesita conexiones con los otros nodos, casi. Entonces, no hace tráfico de datos con los otros nodos. En un modo distribuido sí que necesita hacer conexiones con los otros nodos. o quienes tienen estrategias para minimizar este tráfico de datos. Por ejemplo, cuando buscamos un dato con la realidad de la clave, son dos conexiones exactamente las que se necesitan. La conexión del cliente hacia el nodo y si el nodo tiene el dato no se vuelve y ya está. Y si el nodo no tiene el dato y no lo sabe dónde está en qué otro nodo está el dato. Es decir, lo que quiero decir con esto es de que el nodo no hace un broadcast a los otros nodos para preguntar dónde está el dato. Cada nodo sabe dónde está el dato que le falta y en qué otro nodo está el dato que le falta. Entonces, son dos conexiones máximas que se necesitan para recoger un dato en el clave. Cuando se hace una query, sí que hace muchas más conexiones. cada nodo recoge la cantidad de registros en los otros nodos y es un modo distribuido o replicado o replicado los primeros datos que están todos en ese mismo nodo y ya está. No va a ser más tarde. Y acerca de la cantidad de nodos que necesitas para tener tu infraestructura para montar tu infraestructura pues es más o menos que si antes unas 2 o 4 gigas por nodo de confines y vas multiplicando y teniendo de 2 a 4 nodos por máquina física el sistema operativo. Esa es la recomendación. Muy bien. También nos pregunta ¿cómo se monitoriza el funcionamiento y rendimiento de Coherence? Eso es una buena pregunta. Coherence ahora que es un producto Oracle Oracle inicialmente es la espera de la empresa Natal Mosul Oracle compró Coherence hace dos años y Oracle tiene el Oracle Enterprise Manager como para monitorizar y tiene este producto en el Prime Manager tiene muchos plugins para monitorizar Coherence. Es decir, yo no tengo que estar haciendo scripts del sistema operativo para levantar o para ver si todos los medios están bien para ver si la memoria está en donde etc. El Enterprise Manager monitoriza el Coherence mediante una gente que está instalado en el sistema operativo de cada una de las máquinas. Así es como trabajamos en el Prime Manager y bueno toda la data en la resina de forma visual en usuario al administrador y también puede hacer operaciones en la administración mediante detención para ello. También hay otros herramientas de terceros para administrar con fines pero bueno la recomendaba esta y para la ley. Muy bien está claro. También tenemos otra pregunta que dice cuando hablamos de tunear a qué nos referimos ¿puede ofrecer un ejemplo? Sí Sí bueno hablamos de tunear Coherence es muy importante porque por ejemplo Coherence tiene la capacidad de manejar los símbolos automáticamente es decir la cantidad de tres que cada uno usa es manejador o bien por defecto Coherence tiene mucha carga pues cuando usa más hilos inicia más hilos cuando tiene menos carga pues menos hilos si yo sé de antemano que uno va a recibir una carga determinada constante pues puedo salir de esa configuración por defecto y puedo puedo setear de que ese nudo siempre tenga 20 threads iniciados listos entonces va a ser mucho más rápido es un ejemplo de de tunear Coherence otro ejemplo de tunear Coherence la la miar caché confines miar caché tener configurado miar caché confines miar caché es es la caché de dado de cliente donde se buscan los datos para no estar yendo hacia el crédito de confines si tienes miar caché si está en la miar caché pues el dato se devuelve al cliente y ya está y si no pues se va al cliente de confines obviamente miar caché es una espaciol pequeñito en memoria es una espaciol muy pequeña memoria por eso es que si no está el dato se va a buscar el nudo de confines al cliente más acerca de tu mear confines usa memoria también o hip los que conocemos Fava sabemos que Fava tiene memoria hip que es la memoria más importante donde se guarda la memoria de los objetos que creamos y confines usa esa memoria que es la más rápida y también tiene la posibilidad de usar memoria o hip esto significa memoria nománicada por la máquina y esto es interesante porque al ser nománicada no está arreglada no está forma parte del proceso de recolección de basura de la máquina virtual por el garbage collector el garbage collector no toca la memoria un poquito y eso es un problema porque cuando generamos una máquina virtual de más de 4 gigas por ejemplo el garbage collector empieza a causar problemas de entonces por eso es bueno que esta memoria o hip exista para que no sea no sea tocada por el garbage collector y esto de cuánta memoria o hip se usa cada nodo también es un parámetro más autonial muy bien bueno creo que son ejemplos muy ilustrativos de todas las distintas líneas en las que se puede tunear coherence bien bueno por lo que veo no tenemos más preguntas ahora mismo así que salvo que llegue alguna en los próximos segundos si os parece vamos a dar por terminado el webinar en este momento lo dicho al principio lo reitero muchas gracias a todos por estar ahí vamos estamos muy satisfechos del número de asistentes que hemos tenido y de lo animado que ha estado este turno de preguntas esto demuestra que efectivamente hay interés en productos como como cogerence y en bueno pues resolver el problema que hay actualmente con esas grandes cantidades de datos que tenemos que manejar lo dicho muchas gracias a todos por estar ahí muchas gracias Leonardo por tu exposición y nada os mantendremos informados de cuando publicamos el webinar en youtube etc muchas gracias a todos hasta luego gracias a todos